Ey, 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 ey Ey, Roshan Ey, 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 ey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantanin' with me for no reason Love drunk got me flawed They push Chanel back in my Porsche I shoulda dropped you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right I'm my mi amor Another chance for me to give you a show Another chance for me to give you a show And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down never get out of the past Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside yo You rub on my body but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz Ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No estoy cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Salud Ahí va... Si ya estoy listo Ahí va... Me la despío Si sin necesitas ¡Chau! Caú! Gracias por ver el video.